hola hola buenas tardes ¿cómo estamos? hola profesora hola aquí tenemos Lorena Guadalupe José hola 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 ¿cómo estás? bien bien estoy feliz de escuchar eso hola Yanira Jorge Gabriela hola 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 que me conozcan un poquito también, because I have to introduce myself, ustedes es la primera vez que me ven, pero estaremos que mucho tiempo juntos, together in this, ok, vamos a estar juntos en esto, así que estoy muy feliz de tenerlos por acá, veo que son un grupo muy bonito, me gusta que tengan sus cámaras encendidas porque eso nos ayuda en muchas cosas, como pronunciación, como movemos la boca, y también yo no me siento sola, guys, porque imagínense ustedes con sus cámaras apagadas, me voy a sentir muy sola, pero qué bueno es que los tengo acá y veo sus caras y todo, así que thank you guys. ¿Qué más les iba a mostrar? Ok, I have to introduce myself, tengo que, tienen que conocerme ustedes también, entonces para eso, aquí I'm showing my screen para que conozcan un poquito sobre mí, y pues, hi, my name is Liliana Gómez, and I'm a bachelor's degree in English. ¿Qué es esto? Una licenciada en idioma inglés. Tengo un poquito de experiencia con regalo internacional o, pues, inglés corporativo, también un poquito en escuelas internacionales, tuve la oportunidad de hacer un internship o pasantía en una escuela de inmersión español en Minnesota, Estados Unidos, entonces que fue una experiencia muy gratificante, tuve un año allá presencial y un año virtual desde acá, mi país, El Salvador. También con bastantes entidades gubernamentales e instituciones públicas, como lo pueden ser desde el nivel de segundo grado hasta bachillerato, así que aquí tenemos un poquito de experiencia, de todo un poco, guys, así que no se preocupen. Bien, y que más información académica, un poquito de pedagogía, pues, estoy capacitada para dar clases, también un poquito de derechos humanos, me gusta bastante estarme informando en esas causas, también sabemos un poquito de Microsoft, hay Office y todo eso, pero ahí vamos, nivel intermedio. También algunos cursos internacionales sobre Blended Learning, ¿qué sería un Blended Learning? Esto es cuando estamos viendo educación mixta, cuando tenemos clases virtuales, pero también tenemos que saber cómo dar clases presenciales, así que eso nos va a servir. Bueno, nos está sirviendo mucho en estas situaciones, ¿verdad? También un poquito de activismo medioambiental, tengo muy buenas conexiones con el medioambiente, me gusta bastante, he estado como muy inmersa, he tenido oportunidad de ir a Europa, Reino Unido, bueno, el anterior fue a un congreso en Escocia, en donde pudimos estar ahí capacitándonos para nuestro país y también para el mundo entero. Así que ahí tenemos a little bit about me, yo les estaré preguntando ya a ustedes más en el futuro para saber ahí más o menos un poquito de ustedes, un poquito de ahí que se me vayan quedando sus nombres, y para eso tenemos suficiente tiempo, guys. Así que, ¿qué más les iba a decir? Class Agreements, tenemos ahí, esto ya ustedes lo conocen, you already know this. Cameras on, tu cámara debería de estar encendida por motivos de pronunciación, esto es muy bueno porque hay pronunciaciones que yo solamente podré ver cuando veo su gesticulación. En un dado caso, ustedes no puedan hacerlo, pues por lo menos me hacen compañía, guys, porque cuando veo ahí sus caras, sus cámaras, ya no siento que pues estoy hablando solo en el computador, sino que también estoy hablando con ustedes. ¿Qué más? Microphone muted. Tenemos que tener nuestro micrófono apagado porque a veces cuando estamos haciendo ejercicios de pronunciación, si hay dos personas hablando al mismo tiempo, y pues veo que muchos de ustedes están usando sus audífonos, ¿verdad? Entonces, sería muy doloroso escuchar dos personas hablando al mismo tiempo porque son ruidos muy fuertes. Entonces, por seguridad de nuestros compañeros y la nuestra, microphone muted. ¿Qué más? Conectarnos a las clases, you already know this. En un dado caso, ustedes no puedan ingresar a la clase, let me know. Y también, si tienen problemas de conexión, you are more than welcome to watch the videos, ¿verdad? Ustedes están más que invitados a ver los videos en YouTube. Esta, esta, por ejemplo, sí, esta, esta meeting, esta reunión está siendo grabada por si en un dado caso ustedes no pueden ver los videos o se pierden un pedazo, puedan verlo en el canal de YouTube. What else? Participate. Participar, chicos. Este lenguaje nos ayuda mucho a aprender solo cuando lo hablamos, practicamos, participamos. Así que esto va a ser que, bueno, today I'm going to speak too much. El día de hoy voy a hablar mucho. ¿Por qué? Porque vamos a estar viendo un poquito de lo que vamos a ver durante el mes, ¿verdad? Pero during classes vamos a estar hablando ustedes y yo. Por eso es bueno participar and also work on the platform. This is really super duper important. Working on the platform. ¿Por qué? Ustedes ya lo vieron en el grupo anterior, ¿verdad? Mientras más avanzamos en la plataforma, mientras más rápido la terminamos, más rápido tendremos nuestro certificado, ¿verdad? Y todos queremos nuestro certificado para pasar al siguiente nivel. Así que necesitamos trabajar en la plataforma y pues estarnos conectando acá a las clases. Y ya saben, cualquier duda estoy más que feliz de ayudarles. ¿Qué más les muestro por acá? Un calendario de avance en la plataforma. Saber qué es lo que necesitamos hacer. Como, por ejemplo, en esta semana número uno, vamos a tener sections one and two completed. ¿Qué significa esto? Que nos vamos a ir, por ejemplo, here to the platform. Nos vamos a ir aquí a la plataforma. Ya les muestro bien. Ay, yo había dejado esto. ¿Listo? ¿Qué pasó aquí? Listo. Ya sabemos que nos vamos a venir para acá a la plataforma. Veremos sección uno, sección dos y pues during this week podemos tomarnos un poquito de tiempo para trabajar en sección uno y sección dos, ¿verdad? Seguimos, seguimos y seguimos. Luego hacemos sección tres y el midterm. Luego secciones cuatro y cinco y ya después solo hacemos el examen final. ¿Por qué hacemos esto? Para que ustedes puedan ir de la mano con las reuniones, ¿verdad? Así que esto es súper duper important. Y ya sabemos que cuando terminamos las cinco secciones vamos a conseguir nuestro certificado para pasar al siguiente nivel. Otra cosita que les iba a comentar es de que tenemos que haber terminado la plataforma con un 80% para seguir continuando, ¿verdad? Ustedes, yo estoy segura que ustedes van a pasar todas las plataformas con un 100%, pero pues un mínimo para pasar sería un 80%. Aquí no tenemos ninguna pregunta, ¿verdad, guys? Si tienen alguna o voy demasiado rápido, por favor, ahí me levantan la mano y con mucho gusto podemos continuar, ¿verdad? Ahí los escuchamos. Otra cosita, antes de continuar, vamos a ver, voy a dejar de compartir. Me gustaría saber si hemos tenido algún problema ingresando a la plataforma o ingresando al grupo de WhatsApp. He visto que durante el día nos hemos estado conectando. Pero si en un dado caso hay alguna persona por acá que todavía no ha podido ingresar a la plataforma, just let me know. O por ejemplo al grupo de WhatsApp también. Ahí háganmelo saber. Y si no, pues me lo pueden decir ahí por un mensajito en el chat. Ok, si todo está bien, pasamos a lo siguiente. Como yo les mencioné que pues no quería hablar solamente yo el día de hoy pues por meras situaciones de, de, ¿cómo se llama? De, de acuerdos, de explicaciones, pues iba a hablar un poquito yo, pero el día de hoy yo sí los quiero escuchar a ustedes, guys. Eso es lo que pasa. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí tenemos una rueda giratoria. A ver, ya se las voy a poner bien. No gira muy bien porque yo les dije que tenía conocimientos de Microsoft, pero pues no les dije que sabía mucho. O que me quedara perfecto, pues tampoco. Así que aquí tenemos nuestra rueda giratoria. Nada más vean cómo gira. Ay, pero la situación es de que muchos de ustedes me van a estar ayudando a responder these questions. Estas preguntas, tendremos vocabulario nuevo y vamos a poder practicar during the process. Entonces, acá tenemos nine questions. Tenemos nueve preguntas. A cualquiera de ustedes les puede tocar cualquiera de estas preguntas. Tenemos un poquito, like for example, what is your first name? ¿Cuál es tu primer nombre? What is your nickname? ¿Cuál sería su...? En este caso sería como un sobrenombre prácticamente o un nombre corto. Por ejemplo, my name is Liliana. No tengo un apodo o un sobrenombre, pero mi familia me llama Lily. Así que en ese caso, si me preguntan, what is your nickname? Yo diría, ah, pues my nickname will be Lily, ¿verdad? Porque pues no tengo un sobrenombre en sí, pero sí tengo un nombre corto. Y si no tenemos nombre corto, that's ok. En ese caso, pues solamente me dicen su nombre. That's completely fine. ¿Qué otra cosita tenemos más por acá? Where are you from? ¿De dónde eres? ¿De dónde son? Pueden decir un lugar en específico o pues simple y sencillamente pueden decir El Salvador. That's ok. O su país de origen. ¿Qué más? What is your favorite food? Esto ya lo conocemos. Su comida favorita. Your favorite drink. Nuestra bebida favorita. Our hobbies. ¿Qué son unos hobbies? ¿Alguien me puede ayudar? Si sabemos cómo diríamos hobbies en español. Pasatiempos favoritos. Eso, excellent. Thank you. Pasatiempos. Pasatiempos. Jugar de rompecabezas. Qué sé yo. Exactly. Thank you. Ahí ya lo tenemos. Pasatiempos. Exactamente. También, ¿qué tenemos por acá? Do you have a pet? Do you have a pet? Una mascota. Ustedes ahí me pueden decir, no, es que yo tengo perritos, gatitos, lo que ustedes quieran. Pero si nos preguntan, do you have a pet? Nosotros decimos, yes, I do. ¿Verdad? ¿Qué más? What is your favorite kind of music? Nuestro tipo de música favorito. Ahí me pueden decir rock, bachara music, romantic music. Tenemos muchas posibilidades. Y si no sabemos, just ask me. Porque para eso estoy para ayudarles, guys. What else? What is your favorite color? ¿Cuál es nuestro color favorito? Cualquier situación. Si no sabemos responder, that's completely fine. Yo les estaría ayudando. Aquí vamos de la mano. Así que, antes de comenzar, yo voy a elegir algunos de ustedes. Pero también me gustaría saber si tenemos volunteers, si tenemos voluntarios. ¿Hay alguno de ustedes que quería, que querría ser el brave one? ¿El número uno? No se peleen. Ok, en ese caso, vamos a ver. Let's see, who do I have here? Me gustaría escuchar a Carlos Barrera. Carlos, would you be the first one? Hello. Hello. Please, can you repeat, please? Oh, que usted será el primero en participar. Usted será el voluntario. ¿Cómo se siente? Fine. Eso, muy bien. Entonces, lo que le voy a mostrar acá es de que la rueda elegirá cuál será su pregunta, ¿verdad? Ahí cualquier cosita me pregunta que yo con mucho gusto le ayudo. A ver, a ver. Ok. Eso es bueno. Vamos a ver. Déjenme ver. Sí. Listo. Ahí va. A ver, a ver. ¿Cuál será su pregunta? An easy one. Vamos a tener una fácil. Mire, por ejemplo, tenemos número nueve. ¿Qué dice número nueve? What is your favorite color? ¿Cuál es su color favorito, Carlos? My favorite color is black. Black. That's a perfect color. Super elegant. Muy elegante. Thank you, Carlos. Mire, ahí está. Rapidito. Qué buena respuesta. Qué buena respuesta. Vamos a ver. Yo diría que tal vez ahora me gustaría escuchar a Ivania. Ivania. Hi, you're the lucky one. Usted es la afortunada. Thank you. ¿Está lista? Yes. Yes. Eso me, ese yes me encantó. Súper lista. Vamos a ver cuál sería su pregunta. Oh, número cuatro. What is your favorite food? ¿Cuál sería su comida favorita? ¿Cuál sería su comida favorita? Good question. I don't know. Maybe roast, carne asada. Oh, nice. Beef, ¿verdad? Eso, that is delicious. Thank you, Ivania. Eso es un beef or any kind of meat is delicious. Oh, thank you, Ivania. Ahora ya sabemos. Cualquier cosa, ahí si tenemos que ir a comer carne asada, guys. Ya sabemos. ¿Ya ven? Por eso es bueno hacer estas preguntas. Thank you, Ivania. Vamos a ver, ahora me gustaría escucharle. Sí, Gustavo. Lo veo así como con unas ganas de participar. ¿Y por qué se ríe? Hola, Gustavo. Hola, Gustavo. You are the lucky one. Pasamos a la rueda y vamos a ver qué pregunta le toca. Ok. Vaya. Como lo vimos que quería participar, una difícil. A hard one. No, that's just a joke. Eso es una broma. Mira, aquí tenemos. What are your hobbies? ¿Cuáles son sus pasatiempos? Puede decir uno si quiere. My hobby is cook. Oh, do you like cooking? Yes. Wow, that's a perfect hobby. Barbacoas. Barbecues. Wow, that's awesome, Gustavo. Wow, you have to teach us. Nos tiene que enseñar. Ok. Thank you. Thank you, thank you, Gustavo. Muy bien. Vamos a hacer one more. Vamos a hacer uno más. Ok. Y para esto me gustaría escucharle. Sí, Guadalupe. Eso. Qué bueno que la tenemos por acá, Guadalupe. Mire, usted va a decirnos, aquí nos va a responder una preguntita. Como que si le estuviéramos haciendo una entrevista, ¿verdad? Vamos a ver cuál le toca. A ver, a ver. Miren nada más, number six. Esto es la suerte. This is because you're a lucky girl. What are your hobbies? ¿Cuáles son sus pasatiempos, Guadalupe? My hobby is read, watch TV, working. Wow, we have here three hobbies. Thank you, Guadalupe. Reading, watching TV and working. Wow. Me encanta porque eso de mantener la mente ocupada ayuda un montón, ¿verdad? Así que qué bueno saber que aquí tenemos colores favoritos, tenemos hobbies, tenemos comidas. Incluso creo que aquí acabamos de sacar cosas que tal vez muchos de ustedes no sabían. Así que ahora, now you know, guys. Y ya que hablamos un poquito, ya nos desestresamos, ya tenemos más confianza, ¿verdad? Que vamos a estar aquí trabajando juntos. Pues ya comenzamos un poquito con los temas, ¿verdad? El curso pasado estuvimos viendo muy buenos temas, ¿verdad? Beginner one, estuvimos aprendiendo muchísimo. Y ahora pues seguimos con beginner two. Así que un nuevo nivel. Que es, bueno, today is Monday, el día de hoy es lunes, ¿verdad? And this is the last day of February, ¿verdad? Este es el último día de febrero, February 28th, 2022, ¿verdad? Del 2022. Esto lo vamos a ir manejando más en el futuro. Pero estoy segura que, pues, aquí tenemos a gente que le agarra rapidito al inglés. Solo los escuché today y ya los vi que sí sabemos bastante. Entonces, today is our class number one. Welcome again. Gracias a todos los que se están uniendo. Bienvenidos otra vez. El día de hoy tenemos nuestra clase número uno. ¿Qué estaremos viendo el día de hoy? Recuerden que siempre vamos un poquito de la manito con la plataforma, ¿verdad? Así que el tema que estaremos viendo inicialmente será transportation vocabulary. ¿Qué es esto? Vocabulario de transporte, ¿verdad? Todos nosotros utilizamos transporte para que nos lleve a algún lado. Así que hoy estaremos aprendiendo cómo utilizarlo en inglés. Así, si necesitamos ir a algún lado, ya decimos I need a car. I need to take the bus. Necesito, I need to take the train. Necesito tomar un auto, un bus, un tren. O what about an airplane? Un avión. Así que, pues, hoy estaremos ahí viendo un poquito sobre transportation y también un poquito del simple present, de presente simple. Y la verdad es que a mí me gusta bastante presente simple porque lo comparo con el presente simple que nosotros tenemos en español. Y la verdad está más difícil el presente simple del español. Así que si ya manejamos el español, el presente simple del inglés va a ser pan comido. A piece of cake. Ok, ya comenzando, les voy a mostrar algunos transportations that we use in our countries, but also we have to call them in English. ¿Qué es esto? Vamos a ver transportes que usamos en nuestro país, pero nosotros también tenemos que saber cómo llamarlos. en inglés, ¿verdad? Y pues si en casita o si ahí es donde ustedes están desde su lugar de trabajo quieren repetirlo conmigo, go ahead, ¿ok? Entonces, tenemos, por ejemplo, a car. Car, ¿verdad? Car. Ahí en casita. This is an easy one. Este es un fácil, ¿verdad? A car. Pero también tenemos que, bueno, car, que sería un carro, ¿verdad? Pero en esta situación me están poniendo un carro, un auto de carreras, pero no. Si queremos tomar un auto normal, también le llamaremos car, ¿verdad? ¿Qué más tenemos por acá? A motorcycle. A motorcycle. Motor cycle. Motor cycle. Como una bicicleta de motor, prácticamente eso es lo que queremos decir. Motor cycle. Esta T la podemos pronunciar motor, como ustedes quieran, motor, pero también la podemos pronunciar como con una R. ¿Y cómo sería esa R? No los quiero confundir, así que se los voy a escribir. Por ejemplo, motor, sa, i, que. Motor cycle. Motor cycle. Podemos pronunciarlo de esta manera. Motor cycle. Si queremos, incluso lo podemos pronunciar así. Motor cycle. En este caso sería así. Ok. Listo. Motor cycle. ¿Ven? Lo podemos pronunciar un poquito mejor, ¿verdad? Si tenemos problemas pronunciándolo, háganmelo saber también. También, estos slides, cuando terminemos la presentación completa, yo se las mando al grupo de WhatsApp. Por si ustedes necesitan repasar o verlo de nuevo, claro que lo pueden ver. Así tienen el material también ustedes. Se los estaría presentando. ¿Qué más tenemos aquí? An scooter. Oh, y a mí siempre me han encantado los scooters, pero nunca me he subido a uno. An scooter, scooter. Esta es, oh, sí, ¿quién me ha hablado por ahí? ¿Qué es la pronunciación de bicicleta? No, lo que pasa es que aquí estaba viendo si ya estábamos como cansados, que ya nos queríamos dormir. No, es broma. Sí, se me fue. Es que vi el scooter y eso llamó mi atención. Pero sí, bicycle, 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 bicicleta, bike. Por si ustedes no quieren decir toda la palabra bicycle y dicen, no, es que me tardo mucho diciéndola. Solo decimos bike. Eso es todo, bike. This is my bike. Esta es mi bicicleta. O como cuando nosotros decimos, esta es mi bici. Bike. Ahora sí, pasamos al scooter. Este scooter, les voy a dar un tip. Lo que sucede es que a veces nosotros, por ejemplo, en español, cuando tenemos una palabra que comienza con S, por ejemplo, así en Spanish, nosotros tendemos a decirlo de esta manera, Spanish. ¿Ven la diferencia? Spanish, Spanish. Spanish, Spanish. Lo que sucede es de que, pues, no es la manera más correcta de pronunciarlo. ¿Por qué? Porque, pues, en el idioma inglés no se maneja de esa manera y, pues, sí nos van a entender, pero se va a escuchar un poquito extraño. Así que siempre tenemos que tener en cuenta que cuando querramos pronunciar, por ejemplo, Spain o, sí, escribí Spain y estaba hablando de Spanish, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cosas! Tenemos Spanish. Nosotros vamos a decir ese S, 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 como si fuéramos una serpiente. S, S, solo la muy S. Spanish, S, Spanish, Spain, Spain. ¿Qué más? S, S, C, U, R, S, C, U, R. En lugar de decir Spanish, Spain, S, C, U, R. No, sino que vamos a hacer ese sonidito al principio. Spanish, S, C, U, R, S, C, U, R. ¿Ven la diferencia? Y eso nos ayudará de mucho. A ver qué me dicen por acá. Oh, veamos, veamos. Oh, claro, claro, claro. Thank you. Gracias por decírmelo. Claro que sí. Ahorita se las hago más grande. Thank you. Me dicen por acá que no pueden ver la diapositiva. Gracias por decírmelo. Se me había olvidado comenzar la presentación. Es que no sé, pero los inicios siempre son como muy emocionantes. Y al final, pues, se me olvidó. Pero aquí lo tenemos, chicos. Entonces, estábamos hablando de scooter, ¿verdad? Tenemos bicycle, motorcycle, car, and scooter. ¿Qué más? Vehicle. 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 ¿Qué es este? Miren. Comenzamos con la E, la vamos a pronunciar como I, ¿verdad? Vi. Y la J, la vamos a pronunciar, la J, la H, la vamos a pronunciar como J. Vehicle. Vehicle. ¿Verdad? Aquí sí vamos bien. ¿Qué más? Minibus. Minibus. ¿Por qué? Porque es un bus más pequeño, ¿verdad? A minibus. A ver, sí, ahí está. Thank you. A minibus. Como un microbus, ¿verdad? Como nosotros hablamos en español, un microbus. Minibus. Un bus más pequeño. But what about a bus? ¿Qué tenemos aquí? Un bus, ¿verdad? A bus. What is this? A lorry. 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 Ya son estos camiones más grandes, ¿verdad? Camiones de carga. Ahí lo tenemos. A lorry. What else? A train. A train. Tan rápidos que son, ¿verdad? A train. A train. Facilito. Train. Oh, y se me había olvidado que este lorry, pues, les dije que eran como camiones de carga, pero su traducción en español vendría siendo prácticamente solo un camión, ¿verdad? Lorry. Camión. Train. Tren. ¿Qué más tenemos? Teacher. ¿Sí? En el caso de lorry, se refiere a todo el completo, porque aquí normalmente le dicen cabezal solo a la estructura del frente. Me refiero, ¿cómo sería la traducción de eso? ¿Truck? ¿O cómo va ahí? Por ejemplo, tenemos lorry, que pues sería prácticamente todo el camión. Aquí sí, prácticamente, si según podemos encontrarlos, a veces tenemos lorry truck, que pues también truck sería camión también. Bien, eso del cabezal me lo ha dejado de tarea. Sí, les soy sincera, el cabezal no sabría cómo llamarle, pero lorry en truck... Normalmente son dos piezas, el contenedor a trampo, el camión y el cabezal, por eso la consultas, si era diferente. Según lo encontré, el lorry y truck es como las diferentes maneras que podemos llamar como un camión, ¿verdad? Pero ese del cabezal sí se lo he quedado a deber y se lo voy a investigar, porque incluso para mí, pues a mí me sirve muchísimo saber qué es lo que significa un cabezal. Así que, thank you Gustavo, ahí ya tenemos eso, tal vez para mañana, si no me acuerda. Pero sí, muy buena pregunta, esa es una muy buena pregunta, porque en este caso, pues tenemos diferentes. Muy bien, ¿qué más tenemos por aquí? An airplane, tenemos un avión. Airplane, airplane, air de aire y plane, ¿verdad? Ya juntos forman avión, airplane, de casualidad no sé si alcanzan a ver estas últimas letras de por acá. No, thank you guys. Entonces esto, we're going to fix it. Vamos a, déjenme ver, vamos a arreglarlo. Porque si no, ¿cómo le vamos a hacer? No, pues tenemos que verlo. A ver, a ver. Lo voy a hacer más grande. Let me sí, creo que sí puedo hacerlo más grande. Porque la idea es que lo puedan ver. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué? De mi sí, no, lo vamos a hacer así. Ya sé, I got it. Ya lo tenemos. Sí, creo que ya sí es así, eso lo tengo que hacer esto. Listo, ahora sí se ve bien, ¿verdad? Sí lo alcanzamos a ver. Sí se ven las letras de abajo. Ok, super, thank you. Entonces seguimos con helicopter, right? Helicopter, helicopter, helicopter. En unas, en unas situaciones lo he escuchado como con J, helicopter. Pero también lo podemos decir helicopter, que sería la mejor versión. Helicopter. Como esa H, muda. Helicopter. ¿Qué más? Rocket. Oh, esto me apasiona. Rocket. Un cohete, ¿verdad? Para ir al espacio. Rocket. ¿Qué más? Un ferry. Un ferry. ¿Qué estamos hablando acá? Cuando vamos ahí al mar, ¿verdad? Y vemos estos ferry. ¿Qué podría ser en español? Si lo queremos encontrar. Yo he escuchado que en español también se le llama ferry. ferry, pero si nosotros queremos encontrar una traducción específica, sería transbordador. Transbordador. Por si lo quieren escribir, transbordador. Pero creo que si vamos a algún lugar en la playa y todo, nos lo van a decir como ferry. Pero eso depende. Así que por si acaso ya sabemos que es un transportador. ¿Qué más? Boat. Boat. Vemos que no decimos boat, ¿verdad? Decimos boat. Boat. No decimos boat. ¿Por qué? Porque aquí hay unas situaciones en donde tenemos que saber cómo pronunciar y pues no guiarnos por lo que leemos. Tal como lo hacemos en español. Entonces esto sería boat. Boat. Y un ship, ¿verdad? Un ship. Con P. Piatien. Chip. Chip. ¿Qué sería un chip? Se escucha bien, ¿verdad? Es prácticamente una embarcación. Ahí es un barco enorme que nos podemos ir desde crucero. Y pues se llama chip. Vemos que tenemos un bote y un chip es más grande. Y es una embarcación. Ahí donde ustedes pueden dormir, pueden hacer diferentes actividades. Un ship. ¿Hasta aquí tenemos preguntas, chicos? No, ¿verdad? Y si hay preguntas, me dice. Para eso estamos. Bueno, si ustedes ya han entrado a la plataforma, tenemos estos transportations. Que de hecho, pues nosotros ya lo vimos en la anterior diapositiva, ¿verdad? En la slide anterior. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Pues ustedes ya tienen vocabulario de los diferentes transportes. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo digo yo? ¿Cómo los voy a utilizar? Por ejemplo, yo digo voy a manejar. Puedo utilizar drive, ¿verdad? Para los que manejamos, utilizamos drive. Este drive, pronunciamos esa b o esa ve. Miren, ve es la ve de bonito, ¿verdad? Ve. Pero la otra ve de vaca, la vamos a pronunciar así. Ve, ve, ve. No decimos ve de bonito. Decimos ve de vaca. Entonces, cuando decimos drive, hacemos eso. Esa ve va como drive. Drive. Nuestros labios van a tocar nuestros dientes. Entonces, si ustedes dicen, yo conduzco al trabajo, I drive to my work. ¿Verdad? I drive. ¿Qué más tenemos? Walk. Walk. Esa L y esa K se pronuncian walk. ¿Qué sería aquí? Caminar, ¿verdad? No, pues I walk to work. Yo camino al trabajo. What else? Take the bus. Tomar el bus. I need to take the bus. Necesito tomar el bus. Entonces, aquí llego yo a la bus station, a la estación de bus. Y ya tomo el bus, ¿verdad? ¿Qué más? Si ustedes quieren tomar el metro, ¿verdad? Ahí que ya va debajo de la tierra. Take the subway. Take the subway. No es la marca de comida. Es el metro debajo de la tierra, de subway. Ahora ya sabemos. Si ustedes quieren hacer una plática ahí. Ay, ¿ya sabes lo que significa subway? Es eso. ¿Qué más? Take the train. Take the train. ¿Cuál es la diferencia? What is the difference? El tren va sobre la tierra y el subway va debajo de la tierra. Así que ahí tenemos esas diferencias. ¿Qué más? Ride a bike. Porque cuando utilizo drive, las personas van a entender que estoy manejando un auto o un medio de transporte en donde yo necesite ir detrás del volante. Cuando estoy diciendo ride a bike o ride es el verbo para decir estoy montando una bicicleta. O también lo podemos utilizar por si estoy montando un caballo. Ride a horse. Entonces, ride lo utilizaremos cuando decimos bicicleta, cuando estamos refiriéndonos a caballos, ride. Pero si yo estoy manejando un vehículo, como puede ser. Ride. Exacto. Como puede ser ahí cualquier camión o cualquier auto, drive. Así como me decían. Muy bien. También cuando nos referimos a motocicletas, ¿verdad? It's almost the same. Porque bicicletas y motocicletas prácticamente se parecen. Entonces, ride. Ride a motorcycle. También lo podemos decir motorbike, ¿verdad? Oh, también. ¿Se acuerdan que les dije si queríamos solamente decir bike mi bicicleta, ¿verdad? Esa es la manera corta en lugar de decir que teníamos, por ejemplo, acá. Miren, lo podemos ver. Bicycle, ¿verdad? Ustedes no quieren decir bicycle, dicen bike. Siempre se va a entender. También ride a motorcycle. ¿Qué más tenemos? Take a taxi. ¿Por qué no decimos drive o ride? Porque nosotros estamos detrás, ¿verdad? Entonces, decimos take a taxi. Nosotros no somos el driver, el conductor. Entonces, solo tomamos un taxi. Take the taxi. O cap. También. Lo podemos llamar de las dos maneras. Taxi o cap. Ahí está. Ivania, ¿cuál es su pregunta? Si vamos de pasajeros, ya sea en una bicicleta, en una moto, en un carro. O se dio igual. Sí. Take. Sí. Por ejemplo, usted ve acá el ejemplo del bus. Take the bus. También vamos como pasajeros. Entonces, así usted puede decir, I need to take the bus. Yo necesito tomar el bus. O, mire, también tenemos este otro ejemplo. Cuando estamos en el subway, ¿verdad? Cuando estamos debajo de la tierra o cuando tomamos el tren. Si ve el verbo, siempre utilizamos take. Take, take, take. Vamos de pasajero, take. Porque nosotros los tomamos. No vamos manejando de ninguna manera, así que no utilizaríamos los otros verbos. Muy buena pregunta, Ivania. Por poco me voy de esta parte sin decirles eso. Así que, thank you. Muy bien. Por eso es bueno preguntar. Ahora sí. Ya ahora, ya vimos un poquito de la teoría, ¿verdad? Cómo utilizamos transportes, nombres de transportes que podemos utilizar. Algo que, reforzando lo que mencionó Ivania, que me gustó bastante. Por ejemplo, aquí, estos son unos ejemplos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si ustedes van, por ejemplo, en un avión? I need to take an airplane. Necesito tomar un avión. I need to take an airplane. Siempre vamos a utilizar take si necesitamos tomarlo, ¿verdad? Sería de pasajero. Ahora sí. Ya comenzamos con un poquito de oraciones con simple present. El presente simple. Y aquí vamos a estar utilizando muchos verbos. Esto lo podemos encontrar en la plataforma también, pero aquí lo vamos a practicar. Así que, comenzamos. Aquí tenemos varios verbos. Y, por ejemplo, comenzamos con I walk to school. Yo camino a la escuela. I walk to school. Vemos este school, no vamos a decir school, ¿verdad? Decimos school. Siempre recuerden eso. School. Spain. Spanish. ¿Qué más? Scooter. Entonces, siempre hacemos ese sonidito de la S. I walk to school. Teacher. ¿Sí? Siempre va a ser cuando toda palabra comience con S. Exacto. Siempre. Si, por ejemplo, usted tiene una E antes de la S, entonces ahí sí ya sería con la E, ¿verdad? Pero cuando tenemos solo la S al inicio, entonces siempre vamos a hacer el sonido S. S, esto nos va a ayudar muchísimo. Así que ya ahorita que estamos comenzando hay que utilizarla para que más adelante se nos haga incluso más fácil. Entonces tenemos I walk to school. Yo camino a la escuela, ¿verdad? Esto es facilísimo. ¿Qué más tenemos? You ride. ¿Se acuerdan de esto? Ride. Que ya estamos manejando, estamos montando nuestra bicicleta, ¿verdad? Ride. Entonces, you ride your bike to school. Vemos las diferencias. Una persona camina y la otra monta su bicicleta. Va en bicicleta. You ride your bike. Tu bicicleta a su school, a la escuela. School. ¿Qué más tenemos? He works. He works. Él trabaja near here. ¿Qué significa este near here? Es cerca de aquí. Cuando algo está near, está cerca. Y cuando decimos here, pues es de aquí, ¿verdad? Near here. ¿Qué más? She takes. She takes. Por ejemplo, ya habíamos hablado que si yo iba como pasajero, yo iba a tomar el take, ¿verdad? Yo iba a decir take. I take the bus, I take the airplane, I take the subway. ¿Pero qué pasa si yo no estoy refiriendo a ella? ¿Verdad? Si estoy queriéndome referir, por ejemplo, a Lorena y yo digo she takes. She takes. Lorena. Puedo incluso cambiar el she y decir Lorena takes the bus to work. She takes. O puedo decir she takes a taxi. Lorena takes a taxi. Pero, ¿ven la diferencia? No solo diré Lorena take o she take. ¿Por qué? Porque cuando estamos en tercera persona, tenemos que ser muy cuidadosos porque en tercera persona, como he or she, vamos a agregar una S. Esto creo que ya lo vimos en el módulo anterior, pero si no lo vamos a profundizar por acá, porque siempre eso se olvida, así que no se preocupen. Entonces, tenemos he works, le agregamos una S. No voy a decir he work, voy a decir he works. She takes. No voy a decir she take, porque eso estaría incorrecto. Entonces, le agrego una S. No se preocupen, esto lo vamos a ir viendo un poquito mejor en el futuro, pero este de el verbo, la acción que estamos haciendo cuando la estamos diciendo en tercera persona, sí vamos a ser muy cuidadosos de agregarle una S. Porque imagínense si en español nosotros decimos, por ejemplo, yo digo yo trabajo y luego digo tu trabajo. Esa persona se va a confundir porque no le he dicho tú trabajas, le he dicho tu trabajo y esa persona no va a saber en realidad lo que le estoy diciendo. En español nuestros verbos cambian dependiendo del pronombre. Por ejemplo, yo digo yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, ella trabaja, ellos trabajan, nosotros trabajamos. Vemos la diferencia, ustedes trabajan. Pero en inglés prácticamente con todos los verbos vamos a decir simplemente I work, you work, he works. Ya le agregamos, ¿verdad? La S. She works. They work. We work. ¿Vemos la diferencia? No cambia. Pero solamente tenemos que tener en cuenta eso de la S. No se preocupen, lo vamos a volver a ver. Vamos a estar viendo ahí, prestandole más atención a eso de los verbos. Pero por ahora, pues vemos la diferencia, ¿verdad? Esta es una antesala, esta es solo la primer clase. ¿Qué más tenemos? We live. Live. Esa V no vamos a decir lip. No, ¿verdad? We live. Esa V la tenemos que pronunciar súper bien. We live with our parents. Nosotros vivimos con nuestros padres. We live with our parents. ¿Qué más? We use public transportation. Vemos los diferentes verbos que podemos utilizar para referirnos al transporte. Caminar, montar. ¿Qué más? Oh, esto no. Esto es de trabajar, ¿verdad? Tomar, si vamos en calidad de pasajero. Y, pues, vivimos, pues, vivimos cerca de algún lugar. I live close to the supermarket. I live near to the supermarket. Utilizando near. Yo vivo cerca del supermercado. Uy, qué, qué genial, ¿no? ¿Qué más? Use. Aquí también para ser pasajero, ¿verdad? They use public transportation. Ellos usan el transporte público. They use. ¿Vemos eso? Sí, ¿verdad? Tenemos preguntas hasta acá, chicos. Ya saben, cualquier pregunta is more than welcome. Es más que bienvenida. Qué chera. A ver, a ver. Y en el they use, public transportation, no es correcto decir they take public transportation. También, Jorge, muy buena pregunta. Sí, sería correcto las dos. Ellos pueden decirse they take public transportation and they use. Muy buena pregunta. Sí. Por ejemplo, en español nosotros tenemos diferentes maneras de referirnos a algo, ¿verdad? Por ejemplo, tomemos este mismo ejemplo. Ellos usan el transporte público. Ellos toman el transporte público. ¿Vemos? Podemos utilizar las dos. Solo cambiamos el verbo, pero tienen el mismo significado. Así que ahí sí, tiene eso. Me gustó. Me gustó. Muy bien. ¿Qué más? Aquí ya tenemos. Esta parte era cuando hablamos de oraciones afirmativas. Esto lo estamos viendo así súper chiquitito porque lo vamos a profundizar mañana. Porque mañana sí va a ser más de simple present. Cuando tenemos oraciones afirmativas que yo digo yo camino a la escuela, utilizo el verbo. Pero ¿qué pasa si yo quiero decir oraciones negativas? Yo no camino a la escuela. Pues aquí utilizamos a nuestros amigos de do, ¿verdad? Creo que nosotros ya hemos escuchado, ya hemos estado familiarizados con do, or, déjenme ver, or das. ¿Sí? ¿Lo hemos visto? Sí, ¿verdad? Ahí veo que me están diciendo que sí. Súper. ¿Ven? Por eso me gustan las cámaras encendidas. Entonces tenemos a do en das, ¿verdad? Das lo vamos a utilizar cuando tenemos verbos como he, she and it. ¿Verdad? Esos son los que más nos van a estar dando pensamientos, dolores de cabeza, como lo quieran llamar. Porque ahí cambian un poquito los verbos. Pero con las demás, con los demás pronombres, todo bien. Entonces, quiero decir algo en negativo. Y pues no solamente voy a decir I not, ¿verdad? Sino que voy a utilizar do or das. Por ejemplo, aquí tenemos más ejemplos. ¡Qué buenos! I don't live far from here. I don't. Este don't, ¿por qué está así? Porque viene significando... Esto está contraído. Está haciéndose para que nosotros lo digamos más rápido. Pero también lo podamos decir do not. ¿Verdad? En lugar de decir dos palabras, lo unimos y ya digo don't. Pero, si ustedes lo quieren decir de la manera más formal, sería do not. I do not live far from here. Yo no vivo tan lejos de aquí. Far from here. Lejos de aquí. Far from here. ¿Qué más? You don't live. Tú no vives. ¿Qué? Near here. Cerca de aquí. No. You don't live near here. Ustedes no viven. Tú no vives cerca de aquí. Ay, pero cuando llegamos a he or she, utilizamos doesn't. Doesn't. Does not. Por ejemplo, do not or don't era do not. Pero cuando tengo doesn't es does not. Do not, does not, doesn't. ¿Verdad? Entonces, algo que es súper importante cuando estamos acá es que veamos esta estructura. Si utilizo I doesn't work, vemos que no le agrego una S al verbo. ¿Por qué? Porque este amiguito que me está ayudando a hacer la negación hace todo el trabajo. Entonces, prácticamente si le hago I doesn't work, va a sonar como una redundancia. Por ejemplo, cuando nosotros decimos no, pues métete para adentro. Y nos da risa, ¿verdad? No, pues métete para adentro. Estamos haciendo una redundancia. Es lo mismo que haríamos si decimos doesn't works. No, eso está incorrecto. Entonces, no queremos decir métete para adentro o salite para afuera. Queremos decir he doesn't work. Queremos decir solo sal, sal, nada más, sal afuera y ya. Sal, nada más. O entra, listo. No vamos a decir una redundancia. Entonces, eso lo hacemos también con inglés. He doesn't work. Downtown. Downtown. ¿Qué es un downtown? A ver si me ayudan. ¿Alguna vez hemos escuchado eso de downtown? Sí, downtown. Dentro de la ciudad es el principal de la ciudad. Eso, muy bien. Aquí es que yo sabía que aquí tenemos buenos elementos. Aquí hay talento. Thank you. Sí, downtown es como nosotros le llamamos a la ciudad principal. O por ejemplo, el centro, ¿verdad? Nosotros decimos, no, es que voy a ir al centro. I'm going to go downtown. Al centro, a lo principal, a donde está todo. Así como me decían. Muy bien, downtown. ¿Qué más? She doesn't drive to work. Ella no conduce al trabajo, ¿verdad? She doesn't. Hacemos lo mismo. ¿Vemos la diferencia? No digo, she doesn't drive. No, ¿verdad? Yo digo, she doesn't drive. No le agrego la S. Si yo dijera, ella conduce al trabajo, diría, she drives to work. Pero como le agrego el doesn't, lo cambia todo y puedo utilizar el verbo de manera regular, ¿verdad? Su forma base. Aquí esto está claro, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Si no, ya me hubieran parado. Ya, ya, ya me fijé. Bien. ¿Qué más tenemos? We don't live alone. Nosotros no vivimos solos. We don't live alone. Nosotros no vivimos solos. No, don't. Y vemos, prácticamente, utilizando todos los pronombres, solo tendremos cuidado con he, she and it, ¿verdad? Pero el it casi no se utiliza porque es solamente para animales y cosas, pero sí se utiliza. ¿Qué más? They don't need a car. Ellos no necesitan un auto. They don't need. Ellos no necesitan. Need, ¿verdad? Necesitar. Como lo estuvimos diciendo anteriormente, I need to take the bus. Podemos utilizar eso para decir yo necesito tomar el bus, ¿verdad? Listo. Ahora, aquí ya tenemos las contracciones, ¿verdad? Don't, do not, doesn't, does not. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de los verbos, de los pronombres, cualquiera? ¿Dudas existenciales también? Son más que bienvenidas. Nope. Ok, ok. Yo ya me di cuenta que aquí tenemos un grupo muy bien en el contexto del inglés. Así que, súper. Entonces, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, aquí ya solo tenemos tres minutos. ¡Qué rápido se nos fue la hora! No sé ustedes, pero yo he sentido que acabo de conectarme. Entonces, esto se los estoy mostrando por si ustedes lo quieren ver. Queremos ver vocabulario nuevo, súper duper, pero esto lo vamos a iniciar mañana. Una conversación en donde vamos a hacer Ashley or Jason. Aquí tenemos a Ashley and Jason. La conversación es prácticamente sobre un auto. ¿Vemos acá? Ella le está preguntando si tiene, que tiene un bonito auto. Nice car. ¿Is it yours? ¿Es tuyo? Le pregunta. Prácticamente vamos a hacer toda la conversación relacionada al auto. Vamos a comenzar con esto mañana. Y vamos a tener otras actividades para hacer. Así que, chicos, si tenemos preguntas, ustedes saben de que acá pueden hacérmela por acá, por el grupo de WhatsApp. Eso siempre les voy a mandar otro mensaje entre hoy y mañana para que tengan ahí mi número y ya puedan preguntarme cualquier duda que tengan sobre la plataforma o sobre cualquier tema de por acá, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, yo solamente les diría que sigamos trabajando en la plataforma porque la plataforma es el refuerzo de esto, ¿verdad? Aquí pueden llegar con preguntas que ya han tenido sobre la plataforma. El espacio siempre se abre para que ustedes puedan resolver sus preguntas. Así que por ahora, guys, thank you for being here. Gracias por estar aquí. Gracias por participar. Me ha sido un gusto. It has been nice to see you all. Nice to meet you. Thank you. Thank you. Y esperaría verlos el día de mañana at one o'clock, ¿verdad? Así que I'll see you tomorrow. And have a nice evening. Tenga una feliz tarde. Bye. 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 Take care. Bye. Bye.